Ya estamos a pocos días de celebrar South Summit 17. Realmente el reunir a todos los actores del ecosistema, startups, inversores y corporaciones que están buscando innovación a través de los emprendedores, es una actuación que juntos y con el apoyo y con el gran impulso de las administraciones y fundamentalmente de CEDETI y de toda la Secretaría de Estado de Innovación, es extraordinario. Para nosotros South Summit es una herramienta que complementa absolutamente nuestro empeño de dirigirnos al mundo del emprendedorismo. CEDETI tiene 40 años de vida en este momento y tiene una base de mercado de clientes consolidada, pero tiene un gran terreno por conquistar que es el mundo del emprendimiento. Ahí contamos con el apoyo y la participación de South Summit para descubrirlos, identificarnos, encantarnos y hacerlos convertir en nuestros clientes.